Aquí han limpiado todo, nada, 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 las nuevas cajas ahora, de 20 pesos, estos los tengo, esto yo no lo utilizo, los de esta gente, Monster Jam, una locomotora de Monster Jam, los de esta gente, los de esta gente, de esta gente, Monster Trox, Monster Jam, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Gracias por ver el video.